Yo soy Cándido, Favre, Favre, escúchame tú, Melao. Cándido te está cantando y aquí te estoy regalando este corazón entero con el alma de sonero. Yo no te puedo negar a la gente de Miami. Ahora voy a saludar un sonero original. Yo soy el rey de la pista. A los que no me conocen, yo soy el hijo de la pista. Ay, vengo con mi virgencita y vengo con Yemaya. Hay muchos que son mentiras por ahí, pero yo soy la verdad. Y en esta oportunidad yo voy a seguir cantando. Pues yo me voy para la Cuba, Miami me está esperando. En cualquier momento voy llegando con el ritmo de mi banda. Aunque dicen en La Habana, que se deje en la que manda. Pues se deje en la que manda. El toco se equivocó. En Oriente y en La Habana. Aquel que manda soy yo. King, one, bing. Tiro, bo, bo, bo. Aquel que manda soy yo. En la noche, en la tarde y la mañana. Aquel que manda soy yo. Así que mira, así que mira, así que mira con mi tumbao. Aquel que manda soy yo. Mi cariño y mi respeto para ti me lajo. Aquel que manda soy yo. La gente dice que tú me querías conocer. Aquel que manda soy yo. Ahora en tu cámara, en la tele, de nuevo me pueden ver. Aquel que manda soy yo. Yo vine, yo vine metiéndole el corazón. Aquel que manda soy yo. No vine con la banda, vine con Pupi y lo que son, son. Aquel que manda soy yo. Pero no hay problema, te digo, me voy por este. Aquel que manda soy yo. Porque tú sabes que ahí en Santiago tengo mi género. Aquel que manda soy yo. Porque tengo mente, porque tengo jumpa, porque tengo talla. Aquel que manda soy yo. No tengo la voz muy clara, pero mi mente no falla. Aquel que manda soy yo. Hay unas piletipos por allá que sé que están improvisando. Aquel que manda soy yo. Pero díganle al gallito, al padrino, que a mí me están imitando. Aquel que manda soy yo. Yo soy el que va pa'lante y yo soy el que aquí que sabe. Aquel que manda soy yo. En eso es de improvisar y yo soy quien tiene la llave. Aquel que manda soy yo. Aquí en Vento Santa Rosa también ha visto el Manuel. Aquel que manda soy yo. Mi saludo pa' Canario, de nuevo lo quiero ver. Aquel que manda soy yo. Y si te tropieces en el camino con Oscar de León. Aquel que manda soy yo. Regale mi saludo con todo mi corazón. Aquel que manda soy yo. Y tú a Ti'імbamá y lo don Piré. Aquel que manda soy yo. Pa' 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 y don Piré. Azúcar y me lao. Pará, don'ici, 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 j'alici. Azúcar y me lao. Lo que tengo con este es tumba, 종'bir, azúcar y me lao. Porque mira todo el mundo, todo el mundo se asomao. Azúcar y me lao. Y miren Ayundra, está bailando compabre Muchacho, y lo que pasa, estoy un poco sofocado Lo que pasa, que todavía no tengo el salto montado No importa de dónde vengo, lo más importante Lo más importante es que estés bailando con la música cubana Bueno, Melao, es exclusivo para ti Para tu gente, y la gente de Miami que sé que nos quiere muchísimo Dime, que en cualquier momento, publicamos allá con los que son Y si Dios quiere, yo también doy con mi banda Para poner a gozar aquello, cuando se goza en Cuba Hasta que salga el sol Escúchame tu pelado, que el candido está gozando Escúchame tu pelado, que el candido está gozando Pero vágame tu pal, que el tipo me está gritando Escúchame tu pelado, que el candido está gozando Por ahí, que no va a estar aquí en el trato Dime que yo estoy aquí Al final se va recordando Oye, que más no se venga conmigo Conmigo no, conmigo no Lo que está cantando reggaetón Que no la coge conmigo Que no la coge con pepidores Y que la coge con el chacal O si no, con tu normal Conmigo no la coge Conmigo no la coge Con el arco de chaval, con el arco de fiore, o si no toco coba, conmigo no la coba, con el arco de fiore, o si no toco coba, conmigo no la coba. Venga, 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 oye, al que venga por acá, al que venga por acá, le dicen que vino un buque, y que vino un pobre. Y venga quien venga, porque quien toco y cabe quien quente, al final de la mañana, conmigo en sacar a usted, conmigo en sacar a usted, conmigo en que loco, y que la Listening MP3s. Y si no toco coba, conmigo no la coba, a quien quente, a quien quente el rock de fiore, o si no toco coba, como mi hija urgente, y que vino, a quien quente el rock de fiore, o si no toco coba, conmigo en sacar a usted, conmigo en sacar a usted. Esa mujer que hace rato está bailando, no me quedo con mame Y la mujer a la Cuba no piensa que, no me quedo con mame No piensa que la mujer, no me quedo con mame Una guía de palco, palco, no me quedo con mame No me quedo con mame, no me quedo con mame No me quedo con mame No me quedo con mame, no me quedo con mame 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 Yo me quedo conmigo 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 No me quedo, compadre Yo me quedo compadre Yo me quedo compadre Yo me quedo compadre Yo me quedo compadre Repita en el coro que no me escuché Yo me quedo compadre Que lo canta la gente una y otra vez Yo me quedo compadre Que esa gente camina con mi mente Yo me quedo compadre Repita en el coro que no lo me quise Yo me quedo compadre Con quien se queda con quien es pa' ver Yo me quedo compadre Con quien se queda sin te, 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 te Yo me quedo compadre De los blancos o pupos que se lo llamó Al maestro pupi Por arriba, arriba, en Cuba Por ahí mamá Yo me quedo compadre